Mira, chequense este chamaquito. Mide 6'10 y tiene 13 años. ¿6'10? Ah, no, pero es atlético también. Baby, obligable es un africano de esos que no tienen 13 años. Nada, imposible. Sí, los tienen, sí. Un tommaker. Qué impresionante, ¿viste? Sí, pero tiene cara de baby. Ay, pero 13 años, chico, mide 6'10. Es que los africanos son bien altos, demasiado de altos. Yo lo creo. Eso es en España. Sí, ahora mismo está en España, pero se lo llevaron de allá, de otro lado del Congo. Pero qué habilidoso es, o sea, como que... La pone en el piso para tener 13 años, ya sabe mucho de básquet. Sí, pero como la quiere donquear y como brinca. Está muy asesino el pana. Pero lo habíamos hablado, yo creo que tú habías dicho en un podcast. Hace tiempo que las estaturas van a seguir viniendo tipos bien altos. Sí, sí, va a llegar el momento en que no. Oye, pensándolo bien, ya mismo cogen a uno... Yo no sé si ustedes vieron un video. Sergio ha hablado mucho de este video. De un tipo que fue a África. Había unos muchachos en una tribu que brincan. O sea, literalmente brincan. O sea, los brincan pies. Como si tuviera un tiempo a leerlos todo y así... Ahí, natural. Sí, sí, pero literalmente así. Como que tienen un bounce increíble. Son unos africanos de un lugar en particular. Entonces, el tipo que fue... El tipo que fue como que a grabarlos a ellos. Se los estaban vacilando a ellos porque no saben brincar. Ellos dicen que no saben brincar. Sí, cabrón. Porque esos tipos brincan, o sea... Brincan cinco pies, sin esfuerzo. Es lo que te quiero decir. O sea, ya mismo tú te imaginas que veamos a un indígena de esos. El NBA. Así como a Olaiwan. Tú sabes que Olaiwan se lo trajeron de... Tú sabes la historia de Olaiwan, ¿verdad? Mira, mira el video. Aquí en Olaiwan. Mira el video, mira el video, mira el video. Mira, mira, mira. Aquí en Olaiwan lo trajeron de allá de África, ¿verdad? Aquí en Olaiwan es un indio. Y obviamente el pueblo de Estados Unidos. Pero para que tú sepas, todo su dinero que él cobraba, él lo mandaba a su tribu. O sea, fue que lo trajeron de allá. Un tipo grande, ¿me entiendes? Con volumen. Sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Ya mismo se trae. Imagínate un tipo de ser el NBA. La competencia de Don Keo, todos esos africanos para acá. Ganan. Los necesitamos. Los necesitamos full. Qué increíble, ¿verdad? Qué raro, ¿no? Mira, dime. Dímelo con ello. ¿Qué es? La que hay. Bienvenido a otro episodio de Pase Extra. Lo que las tenemos prendidas. Y yo sí que la tengo prendida con los verdes. Pero hablamos de eso ahora, baby. Ando con los dos caballeros, las dos bestias, los animales, el señor Villa, la maravilla. Directamente desde la academia deportiva. Hablo de la Pase siempre, ¿no? JP, que me sigan en YouTube, que está subiendo el canal Villa PR. Gracias, JP. Que se suscriban. Y viste lo de los followers de Instagram, loco. Trece mil doscientos, quinientos pa' allá, en menos de una semana. Baby, vamos de mil en mil. Gracias. Yo le escribo sorprendido a Sergio. Baby, es que nosotros lo vemos y decimos, ya lo vamos pa' los trece mil cuando lleguemos, lo celebramos. Y no celebramos, pero es que no me da tiempo a prepararme. Estamos creando el contenido que a ustedes les gusta, baby. Corillo, síganos en Instagram. En verdad la tenemos prendida. Estamos subiendo exponencialmente desde que me despidieron de mi empleo. Gracias a Dios. Ese video llevando el monitor me lo explota demasiado. Qué duro. Corillo, yo no te presenté a Sergio, el más eficiente del mundo. El mismo de los días, tú sabes, normales, ni vacas. Mis teleficiencias, diablo. Ok, Corillo, obviamente tengo un par de temitas. Está buena la NBA y hay muchas cosas pasando. Pero yo lo primero que yo vengo a hablar, o sea, y obviamente, el que esté en este podcast desde hace tiempo, sabe una cosa, que cuando son los players, Jumpy solamente se viste de verde. Sí. O sea, eso es claro. Pero yo me tuve que vestir de verde, porque es que ayer lo que hicimos fue historia. La pelota que... ¡Contra mí! Qué fácil, o sea, y... Ah, y by the way, faltándole... Por eso me puse la de JB, porque yo dije, ¿cuál me pongo? ¿Me pongo la de JB? No, me puse la de JB, porque empezaron faltándole respeto. Empezaron dándole espacio. Y no sé si le hicieron una pregunta. No sé si vieron... Me dio cinco triples. No sé si vieron que le preguntaron como que le dijeron eso mismo, porque le estaban dando un espacio, y él dijo, bueno, pues que tienen que ajustar, porque yo la meto. Y la metió. Metió cinco triples en primer quarter, metió 19 en primer quarter, loco. Yo creo que eso fue un bofetón a la liga, como que le dimos al equipo campeón, y le... Sabes, estamos aquí, estamos sólidos, porque le dimos sin por sin y que quede claro, pero no fue el campeón, fue a los Warriors. Bueno, pero lo que pasa es que en la final a nosotros nos ganamos. Sí, la venganza de hace dos años. Exacto, exacto. Pero ellos han ganado, creo que los últimos 11 juegos. Tenemos 11 corridas. Cabrón, me estás decidiendo. Y antes de eso, nosotros habíamos hecho otro rally de muchas victorias, llegamos como a 10 y pico, si no me equivoco. Y en el box score de los wins y los losses, notan la diferencia entre Boston y los otros equipos. Sí, mira, es bueno hablar de esto. El gap entre los equipos es demasiado. Yo no sé si es que Boston está muy superior para el este, o es que el oeste está bien duro, porque mírate esto. Yo no sé si esto ya lo hablamos en el podcast, pero si no, suscríbete, baby. Boston está a 8.5 juegos del segundo lugar, que es Milwaukee. Pero si vamos al oeste... ¿Cuántos juegos? 8.5. O sea, que ellos están primero. Entonces, pero mira qué cosa brutal. El que está octavo en el oeste, que es Dallas, está a 8.5 juegos del que está primero en el oeste. Que eso es lo que digo. No sé si es que el oeste está bien duro, o es que Boston está dominando demasiado el este. Está dominando demasiado el este y el cabrón le preguntaba a Lillard y Lillard pensaba que ellos iban a ser el Boston. Yo pensaba que nosotros íbamos a estar como Boston en estos momentos. ¿En serio él dijo él? Sí. Y él dijo, yo pensaba que nosotros íbamos a ser el Boston de este año. Gordo, Damián Lillard no ha dicho un comentario bueno. ¿Sabes lo que dijo? Ah, mi vida ahora mismo es bien aburrida. Yo no hago más nada. Lo que hago es entrenar y ir para casa. Y dice que se pase scrolling down. Parece que él es fanático de un canal de YouTube de boxeo. Él le gusta boxear y él le entrena mucho boxeando. Y él como un ejemplo, como si pusiera pase extra y le diera esperando a que salga un video. ¿Cómo saben? Como son ustedes con nosotros que están dándole hasta que salga. Pues así mismo él dice que él está todo el día esperando porque parece que está deprimido. Yo creo que él va a pedirle un cambio. ¿Tú crees? Sí, porque no está teniendo victoria. Milwaukee no es un buen sitio para tu vivir. Por eso es que las superestrellas se van de ahí. Porque es que ¿quién quiere vivir en Milwaukee? No está ganando. Y digo que está ahí porque el cabrón de Grecia ha ido de África. Milwaukee va bien. La maravilla. Exacto. Igual eso es lo que yo digo de Wemby. Wemby va a estar bien en San Antonio porque él viene de otro mundo. Ya para él San Antonio, la ciudad de San Antonio ya está bien brutal. Es como que él no ha vivido tanto como para decir, New York es mucho mejor o Boston es mucho mejor, ¿sabes? O Miami, whatever. Baby, Lila el vino de jugar de Portland, donde él era el tío, ¿me entiendes? Y una ciudad donde es mucho, mucho flow, loco. Y tú vas a Milwaukee. Choco a Milwaukee. Sí, pero exacto. Es una ciudad que no tiene cosas atractivas. Pero si tú quieres cambiar tu mindset de campeonato, tienes que sacrificar esas cosas. Bueno, pero lo que pasa es que yo creo que él lo está sacrificando y se dio cuenta que está sacrificando y que no va a ganar porque es que Baby, no va a ganar. No va a ganar el Milwaukee. Y este año, lo que él dijo, lo que él dijo no tiene sentido. Tú decir, no, yo pensé que yo iba a ser el Boston. Ahora mismo, como está Boston. Hello, tú llegas nuevo en equipo. Baby, Boston lleva cinco años cogiendo cantazos. Ahí tú lo dijiste todo. Tú no vas a llegar un año y vas a ser el equipo top. Es verdad. Tienes que acomodarte y ver cómo fluye eso. Estuvo bien mordido. Estás impaciente, demasiado impaciente, papi. Date tiempo. Si tú no eres el tiempo, date tiempo, bro. Con esa actitud, papi. Dicho esto, yo creo que Boston Celtics va a ser el equipo campeón. La única cosa que a mí me preocupa, además... No seas loco. La única cosa que a mí me preocupa, además de las lesiones, pero eso le debe preocupar a todo el mundo. Chico, por Dios. Cada vez que Boston juega contra Miami, yo le mando 100 pesos. En Macorillo, Metro West. Todos estos episodios que ustedes están viendo son traídos a ustedes gracias a Metro West, la mejor casa de apuesta en Puerto Rico. Puedes apostar desde tu teléfono. En verdad la tienen bien fácil. Los otros días en la pelea de Amanda estaban... ¿Sabes qué? Si vas ahí a la pelea de Amanda y me enseñabas que estaban en Metro West, te regalaban tragos gratis, normales. Tragos de un culo. O sea, te tratan... En verdad, Metro West es como que ellos quieren perder. Ellos pierden para que tú ganes. Para que tú ganes. Ellos quieren que tú llenes el tanque. Para que esté la vida mejor. Metro West, corillo. Vayan allí, validen su cuenta. Lo único que necesitan es llevar una identificación con fotos al bus del Casino Metro. También están en Plaza de la América y en el Choliceo. Metro West, corillo. La mejor casa de apuesta de Puerto Rico. Pues cada vez que Boston va contra Miami, yo voy a Metro Bay y le he tirado 100 pesos por ser doble UU. Lo único que a mí me preocupa de Boston Celtics es el coach. Y los play-offs. Que en la tabla, en la tabla el coach es flojo. Pues baby, eso es muy importante a la hora de play-offs. El equipo está en una nave, gordo. Es un Ferrari. El equipo está en piloto automático. A la hora de tú hacer los ajustes en play-offs. Tú sabes que eso es ajuste sobre ajuste. Sí, pero tú sabes que la envía, cabrón, que son un chorrete corolla y ellos son un Ferrari, cabrón. Y ahí... Gordo, le dieron una pelada de 50 puntos. Pero ahí, sí, le dieron una pelada asquerosa y han dado como 3 o 4 estacios. Pero lo que te iba a decir eso mismo, en play-offs te preocupa el coach. Y ahí es que necesitas que tu coach meta mano. Y ahora mismo, algo que yo he visto Boston es que como que las rotaciones, como que él usa mucho a Holford, usa mucho a... Ahora tienen a Tillman y Tillman encajó tan bien en ese equipo. El que las mete de tres, que es blanquito, es Houser. Ajá, Houser. Pero entonces, un día lo pones, dos días no, Cornet no coge mucho tiempo. No, pero Cornet ya no va a jugar. Sí, pero ellos están ready, ellos están ready. Ellos están ready. Yo lo que pienso es que la segunda unidad tiene que darle más uso porque... No, no, pero... Pero en una serie... Ellos tienen dos equipos, yo diría. En una serie, los caballos juegan mínimo 34 minutos. En una serie, yo me acuerdo que... Hasta que se rompan. Mira, yo me acuerdo cuando Rondo jugaba contra Miami Heat. Rondo jugaba... Hubo un juego que jugó 53 minutos... No lo saques. ...porque jugaron o el time y lo jugó. Pero acuérdate que a lo mejor en la regular season, quizás lo administra un poco mejor. No sé si me entiendes. Yo sé lo que tú quieres decir. En la temporada regular, no le des tanto millaje a los regulares. Usa tus diferentes variantes porque mira lo que le pasó a los Warriors. Rompieron el récord. Ah, papi, perdiste en la final si no tenías pago. Está bien, pero también... Oye, hay que darle crédito a Kriblan. El mejor combate en la historia de los deportes. Pero papi, los tipos ya decían... Jugaban todas las noches para ganar. De la regular para romper un récord. Tienes que entender que Boston son unos chamaquitos. Eso sí. Boston tiene mi edad, 27 años, yo me siento nuevo. Me siento nuevo. Bueno, pero por si no es ni tan viejo. Por si no tiene más de 32 años. ¿Qué edad tiene? Por si no llega a los 3. El chamaquito, por si por si... Por si no lo draftearon el mismo año que... Sí, pero ahí el problema por si es las lesiones, hermano. El background de lesiones. Exacto, no, pero yo creo que las lesiones... 28 años. Sí. Del 95 a agosto. A mí lo que me ha gustado... Eso sí, me ha gustado el que lo han... Lo han sentado. Claro. Esas cosas tienen que hacer. Y el ajuste de Brad Stevens, que para mí es uno de los mejores GM de la vida. El mejor ahora mismo. Y le trajo a Xavier Tillman, peso mismo. Tengo a Cornet, tengo a Tillman, tengo al Horford. Que pueden firmar... Viene lo del Bayou. No hace más falta ahí más nadie. Sí, pero esa gente no necesita más nada. Realmente ellos están bien ahí. Él estuvo ya ahí. Él estuvo ya ahí. Está ahí que por ahí en el tintero. Y estaba en el banco. No sé. Oye, pero ahora mismo, ahora mismo. Mi final es Boston y Denver. Una final... Y va a ser una final la madre, porque yo te diría que Boston va a ganar, pero el problema ahí es Jokic. Yo pienso que... Denver está bien duro. Sí, Denver está duro, pero Boston es el equipo que más defiende. Boston es el equipo que más defiende, literalmente. Pero ¿quién baja el día a la Jokic? Derrick White es el que está liderándolo a chapa. Ese es el mejor jugador de Boston este año, para mí. Tampoco así, pero qué bueno que lo mencionas. A mí el tipo está jugando muy bien. Es más, si Derrick White hubiera jugado así en la final contra el Warriors, ellos le ganaban. Pero... Sí, pero no tenía el protagonismo que está teniendo ahora. Si Derrick White hubiera estado a ese nivel, como que el protagonismo, ellos le ganaban a los Warriors en esa final. Oye, pero y Boston, si Boston le ganaba a Miami, ¿le ganaba a Denver en la final? Podía pasar, podía pasar. Podía ser una serie de... Y en verdad, tú sabes que Boston... Sin por sí. Mira, yo quiero aquí dejar algo claro, porque la gente me dice, ah, Miami, como ustedes me están diciendo. Gordo, yo perdí porque te iré un seleccionó en la primera jugada. Yo no perdí porque Miami, sí, me ganaron, pero fue porque mi caballo no estaba, porque eso era una pela. El juego 7... Pero son cosas que suceden. Está bien, pero no es como que ese equipo me domina, ¿no, baby? Sí, pero los otros se cagaron. Y el Embrown se cagó, todos se cagaron. Baby, pero es que el plan de juego es sencillo. Porque Lul, en la serie anterior a esa, se fue Game 7 y Teirón metió 50. ¿Cuál es el plan? Teirón, vas a meter 50 otra vez, pero baby, si en la primera posesión se jode el tipo, se jodió el plan. Yo estoy seguro que Mazula dijo ahí, nos jodimos, vamos a guerrillar. Se jodió todo ahí, gordo. Ahí voy a lo que te dije de tener los otros tipos listos para ese momento. Baby, tú en un juego 7 no va a haber nadie listo, gordo. Como si LeBron se lesionara. Ajá. ¿Qué hubo ese pasado, gordo? Le estás quitando el tipo que metió 50 puntos en el último Game 7. A Filadelfia. En la primera posesión. No, 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 yo sé que así, pero lo que te quiero decir que no es que Miami sí nos ganó, pero no es porque son mejores. Es que han tenido la suerte de que nos hemos lesionado. Por eso es que yo digo, sin las lesiones, ganamos. Ellos nunca, es que todas las veces que Miami la ha ganado, nunca han sido favoritos. Pero Boston siempre está lesionado. Pero los Warriors también perdieron cuando Kevin Durant se lesionó, Clyde Thompson contra Toronto. Pero ya estaban perdiendo ya. Sí, pero. Porque Kevin Durant nunca estuvo en esa serie hasta que llegó el Game 5. Y metió 11 puntos en un 4. Game 6 y ganaron ese juego. Y también Clyde Thompson se lesionó. Sí, esa gente estuvo bien. Yo lo que digo es de las lesiones que ya la NBA, aunque no lo queramos ver así, gana el equipo más saludable. Sí, pero yo. El equipo. Claro. Bueno, el equipo. Y los fantasy. Es un buen equipo. Pero papi. En las finales, las dos finales, los dos que lleguen, el más saludable que estén. El año que ganó Giannis, papi, se partió un montón de equipos. Por eso es que yo digo que si Taylor no sube seleccionado, yo pienso que. Hay que estar saludable. Podían, podían. No es que, porque yo sé que Dembre estaba bien duro. Yo no estoy aquí hablando a Miel y nosotros no teníamos a Hugh Holiday. Y cuidado sí con Kyrie en los play-offs cuando estaba roto. Porque ese, cuando estaba Jason Taylor, un rookie. Kyrie hace buenas cosas en los play-offs, baby. Esa es una asignación buena, baby. Ahora que estamos hablando de eso, para el próximo podcast, después buscar qué final fue la última que ganó un equipo que todos, quizás no todos, pero yo diría como el 90% de los jugadores de todo el equipo estaban saludables. Toronto estaba saludable. No, no, no. Pero cuando Toronto ganó. Un ejemplo, en los rivales. Si tú analizas los campeonatos de cierto tiempo para acá, tú dices, ah, este equipo ganó porque a aquel equipo se le lesionó. Todo el mundo tiene asterix. Pero hay pales, hay pales, hay pales. No, de los últimos ocho años yo creo que no. Si sacamos uno, tú dices, diablo. Caraymos, el año pasado, tú estás diciendo lo de Denver. Boston se lesionó a Salem. El antipasado, ¿quién ganó? Los Warriors le ganaron a Boston. Pero los Warriors, cuando se enfrentaron a Denver, Denver tenía a Murray lesionado. A Murray lesionado. Sí, siempre va a haber, pero es como tú estás diciendo, hay que contar. Pero yo sé que hay que contar con las lesiones. Yo lo que digo es que Boston es muy dominante, que como único Miami Hill le va a ganar, o cualquier otro equipo le va a ganar, es que se lesionen. Sí, uno cuenta con las lesiones, pero nunca con el del número uno. No, papi. Pero nada, ojalá que demos campeones. En verdad necesitamos eso. Y mucha gente dice que Boston... ¿Ustedes creen que si Boston pierde, deben romper el equipo ya? Acho, no, ese equipo no se debe romper. También duro. Ese equipo no lo puede romper. Están los tempranos van a ganar. Yo voto al coach y busco un coach. Si no ganan este año, tienen que sacar al coach para el carajo. Sí, sí lo votan. Pero ese equipo, si lo rompen, una pérdida y de puta, porque tienes el mejor equipo. No va a pasar ese equipo. El gap está demasiado de arriba para romper. Y tienes que morir con ellos. Aunque no ganen, muere con ellos. Y si se separan, ¿qué va a hacer Boston? ¿Salir de Jalen Brown? Sí. ¿O salir de... No, no, no. En verdad, vamos... Anyway, vamos a quedar campeones. No hablemos de eso. Y ellos tienen una bendición ahora mismo. Tener a esos dos tipos ahí es una bendición. Es una bendición. Dos caballos que funcionan y se conocen, papi. Eso ya no se ve. Están cambiando. Mira, Damien Lila es el primer año y ya está desesperado. Ya se quiere ir, baby. Mira, yo en Lampu ya viene del banco. Mira, Clay Thompson ya ni saluda a Curi. En verdad, no. Oye, y hablando de eso, LeBron James hizo lo imposible. Yo me acuerdo que cuando... Yo nunca he sido fan de LeBron, pero no es que lo odies. Simplemente nunca he sido fan. Pero mi hermano es fanático de LeBron y yo siempre peleaba con él porque él decía, ah, que va a romper el regolio. Es imposible, que es imposible que lo rompí. No solo lo rompió. Llegó a los 40.000 y sigue haciendo. O sea, perdió. Perdió el juego. Pero 40.000 puntos. Para ti, ¿qué está más cabrón? ¿Meter 100 puntos en un juego o terminar tu carrera con 40.000? ¿Qué va a ser más grande? Es que las dos son bien inalcanzables. Están difíciles. Pero 40.000 puntos... Es más difícil que 100. Pienso que es imposible ya alcanzar ese cabrón. ¿Qué hace cabrón? Yo leí que tú tienes que entrar al NBA y creo que a los 19 años promediar 25 por juego por 20 años por los 82 juegos. O sea, no puede lesionarte para tú llegar a 40.000. Cabrón, o sea, él está haciendo... Mr. Consistencia. Es que eso es. La consistencia. Y a mí me han dicho y uno lee, ¿verdad? No, que Luca tiene la posibilidad de un futuro baby, pero es que Luca se lesiona mucho. No, y Luca no se cuida. Luca no va a durar mucho. Luca no tiene ni un bíceps, loco. No se cuida, no entrena, no ama tanto el básquet porque Luca se ve que le gusta pero no se ve que lo ama como LeBron lo ama. Ok, pero espérate, espérate. Ok, eso es verdad, pero LeBron James, cuando los primeros años de la NBA y lo que comía eran porquería, yo vi un video, yo creo que era de... No sé si era Howard, que dijo que LeBron James lo que comía era Wendy, como que él era así, comía comida. A los 18, 19 años, tú sabes que eso era lo que nosotros queríamos comer todo el tiempo. Eso es lo que yo quiero comer todo el tiempo. LeBron James dijo una vez, que me acuerdo, dijo, ah, mi primera temporada yo comí comida chatarra todo el año de McDonald's y él hizo como que, yo tengo contrato con esa gente, como que no puedo estar diciendo esto. Luca quizás madure, pero aún así, yo no creo que él tenga la bendición de durar 20 temporadas, baby. Oye, ¿cuántos años lleva la NBA? Blanquito, Blanquito. La NBA lleva un montón de años. Pero he plays like a nigger. ¿Por qué? Porque Stephen Curry tiene un montón de puntos, pero en los primeros temporales estuvo lesionado, él explotó después de video. Y últimamente se ha lesionado también. Puede venir un Stephen Curry de siempre que lo que sea sean triples. No está 20 temporadas, pero está 15 mandando triples con cojones. Son menos tiros, más puntos. Yo pienso que antes de que nosotros estemos muertos, vamos a ver a alguien. yo pienso que no. Es que está difícil porque él se iba de equipo a equipo y él era el main guy. Él iba a Miami, el main guy. Iba para Cleveland de nuevo, él era el main guy. Él no se lesionaba en los fantasy. Tú decías este tipo nunca está fuera. Pero el tipo que lo rompa no tiene que tener esa vía. Puede simplemente quedarse en su mismo equipo y ser un Kobe, pero que llegue a los 40 porque la meta. Es que yo pienso que va a llegar el momento en que los juegos o el legón del Demetro Vets van a ser mucho más altos. O sea, van a llegar los juegos en que van a ser 300 puntos de los golpes. Si poner la línea 4 eso puede pasar. ¿Sabes lo que pasa también? Que si tú eres solamente un mete bola, tú vas a fallar tanto que tú no vas a meter tantos puntos. Tú tienes que hacer tantas cosas para que tu juego fluya porque si tú te dedicas a tirar, tú vas a tener slumps y no vas a hacer nada, cabrón. No sé, yo sé, vuelvo y digo, está bien complicado, pero yo creo que se puede romper. Yo pienso que se puede romper. Hacía su juego muy fácil, es que Lebron... Lebron metía a Willa, Lebron vivía de muchas, hacía muchas cosas distintas, no solamente la metía, como que ok, no la estoy metiendo, ahora es que está metiendo el triple como un asesino. Pero Lebron antes penetraba más. Está difícil, es que él se crea, los tiros de Lebron, él podía crear muchos tiros fáciles que la gente no pueda porque él mide 6'9", lo loco. Está muy grande. Y está muy grande, 250. Un tren, un stop, la película un stop. Nadie, no va a venir alguien a romper esos 40 mil. O sea, que tú piensas que nadie en la historia... Y yo pensaba que... Eso decíamos de cariño. Eso yo lo pensaba y cuando empezó a llegar yo decía, y uno hacía la suma, mira, tienes que meter esto y tienes que meter esto. Y siempre lo hizo. Se lo va a romper fácil y lo logró, cabrón, y se fue fácil. Se siente que fue fácil. 40 mil fueron fácil para él. Todavía. Sí, porque no es... No es... No son 40 mil como la película de Mr. Trevino. Si usted piensa que lo va a hacer, ¿quién va a ser el que lo va a hacer de los de ahora? No, de los que están ahora. ¿Quién tú piensas? Nadie. De los que están ahora. No veo, no veo. Oye, pero ¿tú sabes quién? ¿Quién la tiene? Chay. Bueno, sí, porque es consistente. Mete 30... Sea la madre. Tiene 30... ¿Sabes qué estoy apostando? Tiene los 30... Mete 31... De 31 a 34 todos los juegos. Corillo. Y eso es lo que hacía Karin Abdul-Yamal. Le dije, yo meto mis 30 por juego con mis 10 rebotes. 30 con 10. ¿Qué, Chay? Tiene 31, tiene par de juegos. El número 31 lo percibe, porque tiene par de juegos con 31. Sí. Tiene 22. 23, 24 años. O sea, está bien difícil y aquí viene la longevidad que él pueda tener. Él es un puengar que los puengares normal... Y él es atlético. Él vive de ser atlético. No, no, pero él es un atlético que juega... Que su pace es muy... Cambia de velocidad, pero es bastante lento su juego. Es inteligente, sí, sí. Él no usa mucho su brinco, no cae mucho. Él se ve que... Él se ve que... Exacto. Que conserva su energía y que va a poder llegar lejos. Eso es mi pensar. Y Lucas, yo lo veo que se esfuerza con cojones cada vez que... Pero es que también el equipo es distinto. No, no, pero el equipo es distinto. El equipo de Lucas necesita que Lucas haga eso. Sí. Chay lo hace, lo hace ver fácil. Sí, pero si tú pones a Chay en un equipo bien solo, que él no puede darle un pase extra a Williams que le manda el triple, a un Chet Holgrim, que no puede darle un pase extra al blanquito. Tú hablas como si Dara estuviese malo, loco. No es que está malo, pero... Para Oklahoma no... ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Oklahoma tiene el mejor equipo... ¿Oklahoma qué? Bill O'Williams, o Chet Holgrim... Está bien, es un buen equipo joven, pero no es mejor equipo que Dallas. Claro que sí. Es mejor equipo que Dallas y tiene jugadores que aportan más, aportan más al juego. Cabrón, tú estás hablando de dos gente, de Luca y Kyrie, dos gente que no van a ser en 50 años. Pero no te van a ser el equipo mejor que tú. Bueno, baby, el ejemplo que yo te di ahorita de los 8.5 juegos es literalmente ese. Dallas está 8.5 juegos de OKC. Y están en la misma conferencia. Sí, pero si se van a... Entran los play-offs ahora mismo. ¡Pum! Ocho contra uno. Yo voy a que Dallas le gana a OKC en los play-offs. No, yo voy a OKC. OKC, papi. OK, quisiera que eso pasara para ver, porque va a ser una buena serie. Claro. Sí, porque va a ser una buena serie. Vamos a ver a Luca contra Chajay. Y eso es un mal. Y puede pasar. Y puede pasar. Es un animal. Luca en los play-offs es un animal y se limpió a Tucawaii Leonard que es el mejor clip de la historia. Se limpió a Apple Joy, se limpió a Malcolm Morris, se limpió a toda esa gente, baby, y se los limpió. Y se los relimpió y a Phoenix con su equipito le dio a D40 para cerrarlo en Game 7. Chajay no ha hecho eso. Lo que tiene Dallas, la firma de... Yo no estoy diciendo que Chajay es mejor que Lucas, pero que OKC es mejor que Dallas como equipo veral, sí. Dallas está viviendo con la I-Fly del centro. Pero está lesionado. Bueno, bueno. Vamos a probarlo, compara con Chajay. Metió cuatro puntos el juego pasado. No, eso es una leña. Contra a Francia. Sí. Team Hardaway Junior en un juego de TNT 20 y está dos semanas, 10, 3. Pero eso sí, Dallas, la firma de P.J. Washington para Dallas fue bien buena. Esa firma fue bien grande para Dallas. Volvemos a lo que hablamos ahorita. Fue una firma buena y el equipo tú lo miras. Se ve mejor. Se ve mejor. Pero ya OKC lleva un par de temporadas cuajándose para hacer lo que son. Oye, vuelvo y digo, Oclas, como así debe ganarle una serie a Dallas, pero son 48 minutos que Dallas puede, que Lucas puede tener la bola a los 48 minutos. Playoff, basketball es diferente. Y Kyle se pone para la vuelta. Dallas tiene un equipo que en Playoff puede hacer cosas, pero de verdad Kyle iba a durar. un 10 pesito. 10, nada más, 10. Para eso va a Metro Vegas nomás. Sí, pero entre nosotros aquí vamos a estar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Literal. Anyway, si hay alguien cerca Corillo a los 40.000 puntos de LeBron James en esta era es Chai. Yo pienso. Déjanos saber en los comentarios y de una vez haga la campanita. Baby, suscríbete, por favor. Por favor. OKC. De todos estos equipos que yo les voy a mencionar necesita, quiero que sepamos quién va a ser el primero que va a ganar un campeonato o si vamos a verlos ganan los Nets, los Hornets, los Pelicans. Hacho, yo los estoy viendo y es que ninguno. Los Pelicans. Utah Jazz. Los Pacers. Minnesota. Phoenix. Memphis. Clippers. Y Magic. Quiero decir algo. Magic no va a ganar. Pero ese equipo de Magic me gusta. Ese equipo de Magic está haciendo verlos jugar ahora. Es fun. Es fun. Antes no. Ya me está gustando ese equipo. Está cool. Tiene un buen grupo y tiene un All-Star. Debe ser Phoenix. No, yo pienso que son los Clippers y los Clippers pueden estar cerca de ganar este fucking mismo año. Obviamente está Boston, pero los Clippers están bien como así sea sin Webbrue que se lesionó. Están bien. Como ya no tiene ese problema de si quieren poner a Webbrue o no, ya no lo tiene el problema. Sí, eso sí es verdad. Pero estoy entre obviamente los Clippers. El problema de los Clippers es que si Jane Harlan sigue metiendo cuatro puntos por juego están jodidos. ¿Cuánto está metiendo? Él mete como 17 por juego pero el juego pasado metió cuatro contra Minnesota. Pero a veces mete cuatro triples en cuatro minutos. Bueno, el juego pasado hizo cuatro y el otro juego antepasado a ese Esma, te lo voy a buscar el más cerca que está de esos equipos yo creo que yo creo que Phoenix Phoenix y nosotros estamos contando con Dembe a la segura pero en estos playoffs, baby, tú sabes que se pone Booker, Bradley Bill y Kevin Durant ahí no hay que hacer la jugada. Se quedaron sin pongar el año pasado cuando se lesionó Chris Paul y se vieron bien mal. Sí, pero entonces ahora Booker está en la uno y Phoenix ahora con esos tipos no un equipo que no necesita hacer la jugada baby, ellos pueden ok, 20 posiciones tú abres cancha 20 posiciones Es que eso es lo que hacía y se veía mal. Sí, pero ahora tienen un buen equipo y tienen a Nurkic que está saludable y Nurkic es grande y bocón me gusta, me gusta mucho. James Hall en los últimos cinco juegos cuatro puntos veintiocho puntos veintitrés veinte y nueve puntos él no puede tener juegos de cuatro y nueve él no puede tener juegos de cuatro y nueve pero eso sí y sólida asistencia lo que pasa es que el jugo de ayer que obviamente el que lo estoy criticando porque jugó mal Recuerden que él no está solo Recuerden que él no está solo Pero ahora Webro lo operaron Está bien olvídate Webro él no estaba saliendo del banco recuerda que él está con un Kawhi eso es lo que quiero decir eso es lo que quiero decir metió cuatro puntos pero hizo más que diez intentos al canasto que no fue que tiró con cojones ni nada me entiendes es que Kawhi está tirando de hombre Kawhi en ese juego pasado tiró creo que fueron veintiséis veintiséis tiros mira eso asesino James Harden tiró diez me entiendes Kawhi tira demasiado lo entiendo la coge y la tira pero es que yo creo que él dice no me importa este equipo es mío eso es lo que yo pienso que él no sabe hacer otra cosa y James Harden está yo creo que entendiendo que para ganar debe ser un role player yo no creo que este equipo gane y no es porque esté malo tan duro es que los play-offs en el oeste va a ser muerte estamos hablando de que Dallas puede entrar al octavo contra Casey en la primera ronda qué sueño qué juegazo el este aburrido el este aburrido el este va a ser aburrido pero quien puede entrar by the way quien está octavo y eso es el play-in para el este porque yo quiero saber que baby octavo indiana chicago atlanta miami está séptimo es que es que no boston no se puede dormir con nadie no se puede dormir nadie se puede dormir con nadie pero boston como está gordo la acabamos de dar boston se agopa allí se tira la fricción encima y le gana baby en boston boston está complicado y voy a ir este año yo espero en dios que me vendí que todo me salga bien y que y voy a ir este año un jueguito de play-off no me atrevo irme contigo vamos vamos dale yo nunca he ido al sitio verde podemos ir en verdad yo no he ido papi te va a encantar por eso lo malo hay es el hospedaje cabrón que es caro pero lo podemos cuadrar a ver que podemos lo caballamos seguro anyways yo creo que sons de esta lista acabo de decir sons yo tengo los clips y los sons o minnesota que se ve bien si se queda antoni edual ahí yo no creo que se pero minnesota si minnesota también yo lo iba a mencionar pero tienen que hacer una firma que acompañe que no sea martiniel que no sea martiniel martiniel tiene que estar el trebolariza de ahora que es más grande la mete solo y tienen a reed que es duro hoy los cogí en tuque y gané y mike conley es un buen gal sólido no es que te va a cargar pero no toma malas imagínate esto cuando a finix sonse le lesionó Chris Paul si hubieran tenido un mike conley podían ganar podían ganar porque un tipo no es que una super estrella por el jevel mike conley ha estado si cuando para mi mike conley ok yo lo veo ya como que en bajada en menfield era aquel mike conley que yo diablo si lo que pasa es que mike conley 156 millones si pero ese contrato ustedes saben ese contrato de mike conley chécate esto ahora te puedo volar la cabeza mike conley mike conley no valía eso tu sabes lo que pasó que el pilló al dueño de la franquicia con la chilla baby y exclusivo si baby el la pilló con la chilla y eso fue como que ok papi hay que dar y salió después como que después de eso salió a la luz pero papi por eso es que ese tipo le dieron tanto tu sabes que el no valía tanto chavo mike conley porque y para que el tiempo fue de los contratos más grandes el más grande el más grande ahora mismo el más grande creo que es jaylen brown jaylen brown creo que es el más pagado ahora mismo como que vamos a buscar no quiero decir disparar que traje mierda no se sabe que voy a ir con la zurda y tiene el más pagado que cojo wow nba player porque como que no sabe que voy a ir con la izquierda tenia que hacer como edo el jugar el juego de tria con la izquierda va a practicar el no sabe que voy a ir con la izquierda yo no entiendo baby ponte para unos drilles allí cabo al libada papi mira esto el filmo por 304 millones por 5 años cabrón y tops mira lo que dice le gana a la extensión de lucas de nikola yokich de 276 millones 304 millones corillo jaylen brown tú crees que boston planea salir de ese pana no lo creo nadie va a querer tenemos la jersey claro que sí nadie va a querer pagarle 300 millones a ese cabrón el problema es que están teniendo ahora mismo con el contrato de ¿de webbro? no creo que el de el de la vid no es San la vid ese contrato está feo 210 millones 250 ¿por qué se pasan allí en IMA en IMA tío jajajajaja está roto siempre siempre está roto y es bueno tú lo tenías verdad San la vid lo tuve que botar que voy a hacer baby este cabrón ha tenido un montón que ha soltado vamos a hablar del fantasy para irnos corillo vamos a hablar del fantasy para poder irnos gordo ya en verdad ya ya sabemos ya tú sabes de mi equipo corillo yo no voy a ganar el fantasy pero quiero que sepan que estoy primero en estos momentos no tengo a Zach Labin no tengo a Jalen Bronson no tengo a Gianni Nubi no tengo a Kongu tuve que soltar la mira a mí ya menciona mira a mí ya menciona a un jugador mira hasta se jodió y ya empecé a ¿quién? y el puñeta lo tengo y después a este otro se jodió a un fuerte deciso y el ¿quién? lo tengo también pero estoy orgulloso corillo hice y estás primero ey Lebronier me dio 40 mil baby yo di 10-0 en el fantasy me buscan quien haya dado 10-0 porque no perlí ¿sabes qué? normalmente tú pierdes en Tenovel sí Tenovel o Filgor baby o en los Filgor 10-0 gordo dona eso es yo me retiraría y pero las que ganaste cerradas ganaste muchas cerradas o sea sí no pues si estábamos o sea en una estuvo 6-4 el viernes estaba 6-4 saludito al pana que le diste 10-0 no sé Day2David se llama Dios te bendiga el nombre está duro porque se llama de vez de Day2Day Day2David en vez de Day2Day Day2David y la caja de Anthony Davis normal le dimos 10-0 Dios mío qué fácil pero gracias a ciertas filmas que eso es lo que mucha gente nos pide con lo que hablamos de esto firmé una buena adquisición que cogí PJ Washington de la firma este buenísimo buenísimo el de Phoenix el de Phoenix firma grande con cojones me salvó Terrence Mann Terrence Mann lo cogí del del Weybel y está jugando los últimos Nevermind ya vi que la mejor pasada le bajó le bajó los últimos yo lo cogí y lo boté también firmé a Nick Richard seleccionó pero estos los juegos que yo lo tenía y yo lo había acertado Jabari Walker de Portland Jabari Walker Trey Murphy de Pelicans corillo está jugando en la madre también firmé la semana pasada a Sal Thompson en dos días me hizo 8 steals en dos días Sal Thompson le dio una chapa a 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 el de Rock ese le dio una chapa no no pues el otro el hermano a mí le dio una chapa a 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 es buena firma de Portland es buena firma otro es Kyle Lowry que me acabo de enterar que fue parte del equipo de los Hornets ni sabía pero ahora está en Filadelfia también es buena es buena firma y Terenceman que ya lo dije esos son esos son los que tenía notado Coro que este va a estar cuatro días afuera este Mitchell de nuevo Mitchell y Coro va a estar regular en Cleveland pero hay que verificar ahí como que está ahí por el pero baby ya si tú estás cogiendo estas pistitas que está en Playoff todo esto te funciona en verdad recolecta esos chavitos que esos 300 pesos 250 son buenos para cerrar esta NBA oye hablando el fantasy el de BCN cuando cuando empecé el BCN abril 4 abril 3 pues ya tenemos que estar haciendo el draft me encontré al muchacho en el draft del BCN que estuvo aquí yo pensé que ibas a estar el día del podcast tranquilo no estuve pero papi lo conocí a fuego bien buena gente vamos a hacer una liga nosotros me explicó más o menos cómo iba a correr el fantasy no la vamos a hacer como la ESPN así que ya vamos a estar bregando con las ligas déjame el email tuyo o escríbeme a Pasextran en Instagram y de una vez me sigue para ir cogiendo los emails porque quiero hacer uno con las seguidores y quiero hacer uno con como que entre nosotros los clubs a ver si se puede si no los unimos todo depende de los que nos digan antes de irnos quién escogería primer pick en el BCN fantasy draft yo tengo el mío y no si me toca primero yo sé quién va a coger pero va a refuerzo puede ser refuerzo sí puede ser refuerzo eh Dwight Howard tú vas a Howard y tú yo creo que yo coge ronda ese es el que yo voy a coger ronda y holly jefferson me da de todo sí da de todo y no tira mucho triple so es certero ¿entiendes? sí pero tú sabes quién va a ser bien bueno ey en San Germán Crick Crick cabrón en San Germán claro o Taco Ford Taco Ford va a coger 30 que gotas se supone que con Haworth y con el BCN está bueno baby el BCN está que oye no han tirado canciones ni nada ¿verdad? no la vamos a hacer nosotros este año estábamos haciendo el otro día preguntando quién va a hacer el jingle este año no va a ser Anonymous ni Carlos Arroyo o sea una sorpresa Ariverdiel Ariverdiel tira baby si tú la tienes Ariverdiel Ariverdiel Mara vámonos vámonos Corillo gracias por todo síguenos en todas las redes sociales somos Pase Extra siga a Villa ey suscríbete en el YouTube de Villa Villa PR Villa PR búscala ahí mismo search subscribe y te suscribes aquí también para que Villa llegue a los mil para que vea que Pase Extra tiene prendida gracias Dios ya mismo vamos a llegar a los 14 mil seguidores acabamos de llegar a los 13 ojalá lleguemos a los 20 y a los 30 y a los 40 allá vamos poco a poco sigan a Sergio Colón a mí me siguen como Jan.por49 Pase Extra estos los muñequitos baby hablamos chau